Hola a todos, hoy traigo un nuevo addon para Minecraft y, este addon agrega patinetas. Como ven ahora mismo estoy usando una patineta. Ahora les enseñaré como funciona este complemento. Ponen la patineta y presionan el botón de saltar, entre más llena esté la barra azul más será su salto. Tiene variantes y en total son 11 colores diferentes. Bueno eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. ¡Gracias!